Álvaro, buenas noches. Buen partido en lo personal, pero desafortunadamente no se consiguen los tres puntos. Tenemos muchas cosas por mejorar todavía. Ahí estamos iniciando, esperemos estos entrenamientos, a ver cómo los manejamos y hay que intentar ganar lo que queremos. De las atajadas, ¿cuál fue la que más le gustó? Ah, no olvidemos eso. Hay que enfocarse en lo que tenemos que mejorar. Esos son partidos ocasionales. Hoy se presentó así, pero hay que trabajar. Bueno, Alfonso Ivanguero, ¿cómo le fue hoy? Álvaro, ¿cómo los vio? Bien, bien, bien. Ahí vamos adaptándonos de a poquito, saliendo de una pretemporada fuerte y agarrando aire para tener un año de competencia bastante importante. Delvin, primer partido con la camiseta de Millenares, ¿cómo se sintió hoy? Me sentí muy bien, contento, feliz, aportando mi granito arena con el grupo y nada, seguí así todo el año. Le vimos intentar escapar como en velocidad, por dentro. ¿El profe Gamero le ha pedido que juegue más así por dentro que por fuera? Pues es una técnica que tiene el profe. Me gusta jugar más por dentro, por fuera. Siempre dando ese apoyo a mis compañeros, más que todo al extremo y nada, prepararme de la mejor manera por dentro. ¿Se viene el partido en Bogotá donde hay que remontar? Sí, pues vamos a estar de la mejor manera, vamos a estar de semanita, estos días, preparando de la mejor manera para enfrentar este partido tan lindo que nos queda allí en Bogotá y cerrar un capítulo lindo para ese año comenzando. Gracias, Javier. Buen partido. Los pases erróneos, la toma de malas decisiones nos costó un poco en el primer tiempo, en el segundo también comenzamos así. Bueno, cosas como siempre, cosas por mejorar y bueno, ahí en Bogotá sabemos que es a otro precio y corregir esos errores que cometimos aquí. ¿Y la jugada de penal? ¿Qué concepto de la emergencia? ¿Le pegó en el cuerpo, después le pegó en la mano? ¿Cómo tuvo todo esto? Bueno, fue una jugada de infortunio, fue un rechazo mío que me pega arriba del antebrazo, pienso que no es penal, por algo el bar llamó a retractar la decisión y bueno, fue una jugada, como te digo, fortuita, corregir esos errores y sabemos que la llave está abierta. ¿Cómo trataron el capirín? Capi, buenas noches, quedamos un poco preocupados por su salida, ¿qué siente? ¿Es grave o no? No, es un dolor en el posterior, yo creo que siempre lo he dicho, que uno tiene que ser consciente y en el banco hay compañeros que están al 100% y cuando uno adentro no está al 100% se está jugando una final y hay que ser conscientes. Mucho mejor en el primer tiempo millonarios que en la segunda parte, perdimos un poquito, entregamos más la pelota, ¿qué cree que usted pasó en la segunda parte que bajamos un poco? No, pasó lo mismo, perdimos muchos balones saliendo, ellos nos atacaban, nosotros perdíamos el balón saliendo y eso los llenó de confianza a ellos y eso nos llevó a nosotros a jugar en un bloque muy bajo. El 1-0 es un marcador remontable, ¿no Capi? Totalmente, yo creo que independientemente la pérdida sabemos y confiamos que con nuestra gente en Bogotá le podemos dar vuelta. ¿Qué habló con Joubert, Capi? ¿Qué habló con Joubert luego del cambio que entró y salió rápido? No, 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 explicándole, pero la verdad que tengo que felicitar a Joubert por su madurez, porque entendió, evidentemente recién pasa la cosa, es un golpe para uno como jugador, pero me asombró su madurez, porque es un joven que tiene muchas cualidades, muchas capacidades y es una persona que quiere triunfar acá y que estoy seguro que lo va a hacer.